¿Qué es el reconocimiento molecular de azúcares? ¿Qué es lo que se dedica? Principalmente a la química de azúcares, pero principalmente al reconocimiento molecular utilizando la resonancia magnética nuclear como técnica estructural. Bueno, contaros que para mí lo que he dicho en la radio, lo vuelvo a repetir aquí delante de vosotros, es un referente científico a nivel internacional en química de azúcares y también en resonancia magnética nuclear. Y que una persona, un trabajador incansable, no para de trabajar porque está involucrado, muy responsable, está involucrado en muchísimas actividades científicas y también de gestión. Es el presidente de la Real Sociedad Española de Química desde el 2012. Y bueno, pues no solo eso, sino muchas otras cosas. También gestor del área de química. Y eso pues le lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, además de llevarlo en un buen grupo de investigación. Entonces, para eso hacen falta muchas horas y mucho tesoro. Él es madrileño, hizo la tesis en Madrid y después ha hecho muchas estancias doctorales en distintas partes del mundo. En Grenoble, en Zurich, en Reino Unido, en Pittsburgh y después ha sido profesor visitante en París y en la Universidad del País Vasco. Trabaja en el CSIC, estuvo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y hace dos años se fue al País Vasco, a Bilbao. Y ahí es profesor Iker Vasco, es un profesor de investigación muy reconocido en el centro que es el CIC Bio, un centro de investigaciones biológicas y en el cual es director de investigación de dicho centro. Bueno, pues creo que no tengo más que decir de él, es bueno, ha recibido muchos premios también de distintas sociedades, de química de carbohidratos también internacionales y también nacionales. El premio Bruker, me imagino que vosotros conocéis Bruker por resonancia magnética nuclear, y además que es un premio muy conocido dentro de la área sucia española de química. Entonces, bueno, pues hoy nos va a hablar de la dulce de la química y cuando quiera Jesús, pues aquí tiene a estos estudiantes. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Ángela. Bueno, pues es para mí un verdadero placer estar aquí con vosotros. Mi primera visita a Elche y realmente tengo que decir que me ha impresionado, creo que sois muy afortunados de trabajar en un sitio como este. Yo también trabajo en un sitio bastante bonito, que este es el centro al que nos trasladamos hace un poquito más de dos años, desde el centro de investigaciones biológicas del CSIC de Madrid a este lugar que CIC es el acrónimo de centro de investigación cooperativa. Esto es una entelequia que formaron los vascos hace algunos años, intentan ser un nexo entre la investigación fundamental, básica, la que se desarrolla en la universidad y la industria, digamos. Entonces, en medio de la cadena, digamos, desde lo más fundamental a lo más aplicado. Gune significa lugar, sitio en euskera, entonces Biogune es el sitio de las biociencias. Hay cuatro CICs Gunes, hay uno nosotros, que es el más antiguo, se fundó en 2005, Biogune, hay otro que se llama Biomagune, sobre Biomateriales, que está en San Sebastián, otro se llama Nanogune, Nanociencias, también en San Sebastián, y Energigune, en Energía, que está en Vitoria. Había otros tres, Turgune, en Ciencias Sociales relacionadas con el turismo, Microgune, en Microelectrónica, y Margune, en Manufacturing. Y estos tres no cumplieron los objetivos y el año pasado los cerraron. Entonces, somos una entidad privada sin ánimo de lucro y también sin ánimo de quiebra, que es lo más importante. Es decir, intentamos, trabajando, seguir adelante. Bueno, entonces, como ha comentado Ángela, me fui del CSIC a dirigir este centro, donde también tengo un grupo de investigación, que se llama Chemical Lycobiology, que trabajamos fundamentalmente en hidratos de carbón, reconocimiento molecular, y tenemos dos programas de investigación, uno en metabolismo y enfermedad, que consiste en la gente más involucrada en biología celular y molecular, y otro, que se llama así, reconocimiento molecular e interacciones huésped-patógeno, donde, bueno, es transversal, digamos también desde la molécula hasta la clínica, es lo que intentamos en los dos programas de investigación. Y hoy os voy a hablar de mi investigación, que como ha mencionado Ángela, está relacionado con el reconocimiento molecular, fundamentalmente de carbohidratos. Voy a hablaros de cómo se aplica la resonancia magnética nuclear para entender estos fenómenos de reconocimiento molecular, y aunque voy a centrarme esencialmente en carbohidratos, conceptualmente, las metodologías, los protocolos, la manera de abordar el problema científico puede extenderse, y de hecho lo hemos hecho a otros muchos problemas relevantes desde el punto de vista de interacción. Bueno, pues aquí tenéis el azúcar más famoso, la sacarosa, formada por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa, que tiene este aspecto y, por supuesto, es uno de los azúcares esenciales. Todos sabéis la dicotomía que existe, hay que tomar más azúcar, menos azúcar, bueno, la verdad es que a mí me da igual. Con mi aspecto tridimensional, realmente lo del azúcar es lo de menos, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en aspectos de discusión sobre si hay que tomar más o menos, yo entiendo que como todo, cada cosa en su justa medida. Están en muchos más sitios, además de la sacarosa. Aquí tenéis la estructura de un polisacárido, es decir, formado por muchísimas unidades de azúcar, de monosacáridos, que son como los ladrillos que forman los polisacáridos, esta es la manera que tenemos de notar los azúcares, estas siglas. Señalan una unidad de monosacárido, pues esto es una rannosa, esto es una arabinofuranosa, aparece una F furanosa, aparece una P piranosa, K de O, azúcares muy diversos. Entonces, fijaros, este es un azúcar muy complejo, tiene más de 20 unidades diferentes de azúcar que se unen los unos a los otros mediante estos átomos que veis aquí señalados. Bueno, este azúcar tiene unas propiedades interesantes porque se aísla, entre otras cosas del vino tinto. Se llama Ramno Galopturro Nano II, del que trabajo en el País Vasco, solamente nos permiten tomar rioja. Es una cosa muy característica de los vascos, o sea, están muy orgullosos de sus productos y, por supuesto, el rioja es uno de los elementos fundamentales de su cultura. Y aquí tenéis una foto de uno de los riojas paradigmáticos, que a mí me gusta más, el cune imperial, que realmente está muy bueno. Pero los azúcares están, bueno, pues también en otras partes, en el almidón, está el almidón formado por unidades de amilosa, que es un azúcar muy aburrido, unidades de glucosa unidas 1,4, una glucosa a la otra, unidades de amilopectina, donde vez en cuando en esta unidad de amilosa aparece otra glucosa, con un enlace glicosídico, se llama 1,6, y bueno, el almidón se encuentra en las patatas, que dan lugar a esta entidad, que es posiblemente, bueno, uno de los símbolos de identidad de nuestra cultura gastronómica en toda España, desde el norte hasta el sur, y bueno, si se acompaña con Ramno Galopturro Nano II, pues todavía resulta más interesante. Pero no voy a hablaros de esto, voy a hablaros de los azúcares desde otro punto de vista. Nuestras células, esta es una imagen de microscopía del grupo de Rita Gerardi-Sahn en Hannover, en Alemania, pues están decoradas nuestras células con esta capa que veis aquí, y esto se llama el glicocálix, o el cálix de azúcares, que está rodeando nuestras células, estas especies de pelos, que aquí tenéis una caricatura, donde se indica que estas antenas son antenas de azúcar, que están hacia el exterior de la célula, estas antenas están formando parte de lo que se llaman glicoconjugados, normalmente glicoproteínas o glicolípidos, es decir, que están unidos a una proteína, a un azúcar, y están expuestos al exterior. Entonces, son los primeros focos de interacción con cualquier otra entidad, tanto para producir fenómenos beneficiosos como perjudiciales para la solución. Entonces, interaccionan con otras células, normalmente con proteínas, pero también pueden interaccionar con otros carbohidratos, interaccionan con anticuerpos, bacterias, hormonas, lectina. Una lectina es una proteína receptora de carbohidratos, lo reconoce, da lugar normalmente a una señal, pero no lo modifica, es decir, ni es una enzima y tampoco tiene propiedades inmunogénicas, y no es un anticuerpo, es simplemente un receptor de carbohidratos. Curiosamente, estas lectinas son muy específicas de un carbohidrato determinado, de un azúcar determinado. Es decir, habéis visto antes en este ramno galacturonano que hay numerosos azúcares diferentes. Bueno, pues existen lectinas que solamente reconocen galactosa, o solamente reconocen glucosa, o solamente reconocen manosa. Si sois químicos, desde el punto de vista estructural, la variación entre estas unidades es absolutamente mínima, simplemente la estereoquímica de uno de los grupos hidroxilo, que pasa de axial a ecuatorial, de glucosa manosa o de glucosa galactosa. Pero si ese simple cambio provoca que una proteína muy grande solamente sea capaz de reconocer esa disposición específica, esa geometría específica de cada uno de esos azúcares. Bueno, y eso es lo que intentamos conocer, cómo se produce ese reconocimiento, por qué, cuáles son los factores que intervienen en ese reconocimiento exquisito de unos azúcares y no de otros, desde el punto de vista químico, estructural, intentando conocer el papel de cada una de estas interacciones y cómo a partir de ahí se produce el fenómeno correspondiente. Bueno, para ello utilizamos resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es una técnica que permite conocer estructura de moléculas a escala atómica. Existen distintas técnicas que permiten esto, la cristalografía de rayos X, cada vez más la criomicroscopía electrónica. Normalmente lo que hacemos es combinar todas las técnicas, pero hoy voy a hablar fundamentalmente de resonancia magnética nuclear. Esta es lo que llamamos la plataforma de resonancia magnética de Biogune. Tenemos un equipo de 800 MHz, dos equipos de 600 MHz, que son verdaderamente potentes y esto nos permite, digamos, abordar estos problemas desde un punto de vista global. Esto es una clase de máster, entonces simplemente os voy a recordar un poquito lo que es la resonancia, por qué utilizamos la resonancia y qué información nos permite. Pues algunos de los núcleos de las moléculas que preparáis en el laboratorio, de las moléculas de nuestro cuerpo, son sensibles a las radiofrecuencias. Son algunos de los átomos, no todos, por ejemplo, el protón. Todas nuestras moléculas tienen protones y la suerte que tenemos es que básicamente el 100% de esos átomos de hidrógeno son protones y estos dan una señal de resonancia. De hecho, en nuestro organismo, cuando hacemos, si alguna vez habéis ido, haceros un experimento de resonancia mediante la técnica de resonancia magnética de imagen, que es básicamente lo mismo que la espectroscopía de resonancia magnética, pero produce imágenes en nuestro cuerpo, esto se basa en las señales de protón, de las moléculas de agua de nuestro organismo. No todos los átomos de carbono de nuestras moléculas son sensibles a la resonancia, solamente el 1%, que son los átomos de carbono 13. No todos los átomos de nitrógeno de nuestras proteínas o ácidos nucleicos son sensibles a la resonancia y dan una señal fina. Solamente menos del 0,1% son nitrógeno 15. También el nitrógeno 14 es sensible a la resonancia, pero tiene unas propiedades que la hacen muy inútil, básicamente, para obtener información estructural. Los que sois químicos y modificáis las moléculas, a los que trabajamos en resonancia nos encanta que metáis átomos de flúor, porque los átomos de flúor son muy sensibles a la resonancia, las biomoléculas, las moléculas de nuestro organismo, no tienen flúor, entonces podemos ver si una molécula sintética, un posible fármaco, un azúcar modificado con flúor, puede interaccionar o no con una proteína, siguiendo la señal de flúor. Y el 100% de los átomos de flúor 19 son sensibles a la resonancia. El fósforo también es un núcleo muy sensible, los ácidos nucleicos tienen fósforo, los atos, bueno, los dadores de glicosilo, son también muy sensibles a la resonancia. Entonces, con esto, pues tenemos una señal. Y la ventaja que tiene la resonancia es que no todos los protones, o carbonos, o nitrógenos, como se veis, de una molécula salen en el mismo sitio, dan la misma señal de resonancia, sino que depende del entorno químico. Es decir, dependiendo de la proximidad de unos núcleos a otros, cada uno de los protones de nuestra molécula saldrá en una posición determinada. Y esto nos da información muy robusta, muy potente, para ver qué tipo de átomo tenemos. Es decir, los enlaces químicos alrededor de un átomo determinado, los enlaces que tiene a su continuación, en su proximidad, proporcionan una especie de paraguas, que se llama apantallamiento, que hace que la señal de resonancia aparezca en una zona u otra del espectro. No solo eso, los núcleos, cuando están unidos a otros núcleos sensibles a la resonancia, esta proximidad, mediante enlaces normalmente, perturba también la posición de sus señales y hace que cuando se ve una pareja de núcleos, se desdoblen por la presencia de los núcleos próximos. Entonces, aparecen, cuando tienes dos núcleos unidos, aparecen dobletes, cuando tienes tres tripletes, cuadrupletes, etc. Entonces, aparece lo que se llama multiplicidad, que te permite determinar el tipo de átomo que tienes. Pero, además, la distancia entre esta pareja de señales de resonancia está determinada con la geometría de la molécula. Es decir, si este protón ve este protón alrededor de tres enlaces, dependiendo de la distancia, podemos saber si la geometría de la molécula es así o es otra diferente. Es decir, existe una relación entre lo que se llama constante de acoplamiento y la geometría. Y existen otros parámetros, que se llaman efectos overhauser nucleares, que, además, nos dan idea de la proximidad entre nuestros imanes de nuestra molécula. Pues, como cuando tenemos dos imanes y estamos jugando con los imanes y los ponemos suficientemente cerca, se acercan más, se transmiten información. Pues, en la resonancia pasa exactamente lo mismo. Si nuestros imancitos, nuestros protones, están suficientemente cerca en el espacio, son capaces de transmitir información. Y esto nos sirve para colocar zonas de la geometría de una molécula en zonas determinadas y, a partir de ahí, conseguir determinar su estructura, la estructura tridimensional o la conformación de una molécula. Esto es un espectro de un péptido pequeñito. Esto es un espectro de protón. Pues, cada uno de los tipos de protones, como os digo, dependiendo del entorno químico, aparecen en una zona del espectro. Los protones de las amidas, los protones aromáticos, los protones próximos a átomos electronegativos, los protones alifáticos, los metilos. Cuando tienes una proteína, pues, esto es más complejo. Aparecen en distintas zonas, pero, bueno, existen técnicas, protocolos, metodologías que nos permiten extraer la información que queremos y, a partir de un espectro tan complejo como este, sacar la información de la estructura tridimensional de la proteína. Y es por esto a un señor que se llama Butrich le dieron el premio Nobel de Química del año. 2002. Y así podemos conocer la estructura tridimensional de proteínas y en presencia de otras moléculas que se asocian con ellos, medir las distancias entre las parejas de átomos que pertenecen a la proteína y la pareja de átomos que pertenecen al azúcar y, a partir de ahí, conocer la estructura tridimensional del complejo formado entre el ligando. En este caso, esta es una parte de un gangliósido, el gangliósido GM1, que interacciona con la toxina del cólera. La parte, digamos, que reconoce los componentes oligosacarídicos que están en nuestra célula, que es el primer paso del proceso de infección. Y, como digo, la misma metodología se puede aplicar a otro tipo de fenómenos y esto es un fármaco que se llama disco de ermolido, que es un análogo sintético del Taxol o del Taxoter, que se emplea en clínicas, también tiene propiedades antitumorales interaccionando con la tubulina, que es, digamos, uriana terapéutica. Y estos dos son casos de nuestro grupo sacados mediante métodos de resonancia magnética nuclear. Pero, además, desde el punto de vista de cómo aplicamos esta metodología y por qué podemos conseguir información detallada de los procesos de reconociente molecular, desde el punto de vista químico-físico, los espectros de resonancia dependen muchísimo del movimiento de las moléculas en disolución. Nosotros cogemos nuestras proteínas, nuestros azúcares, los metemos en el tubo de resonancia y cuando está en el tubo de resonancia en disolución empieza a moverse. Una proteína, una molécula grande, se mueve muy lentamente, su movimiento browniano es lento del orden, la escala de tiempo de nanosegundos, decenas de nanosegundos. Es decir, esto, desde el punto de vista químico-físico, son movimientos lentos. Los parámetros que dependen del movimiento, los parámetros de resonancia que dependen del movimiento, fundamentalmente es algo que se llama relajación. Al hacer un experimento de resonancia, tú perturbas el sistema con una radiofrecuencia, adopta un estado excitado y vuelve al equilibrio. Y si la molécula es muy grande y porque se mueve muy lentamente, este retorno al equilibrio es muy rápido en la escala de tiempos. Y esto se produce en el orden de milisegundos. Digamos que tienes poco tiempo para extraer la información fundamental que tú quieres para luego, a partir de ahí, conocer la estructura de las moléculas. Los parámetros que os decía antes, que miden distancia entre parejas de protones, el efecto Berthauser nuclear son negativos. Esto es un aspecto fenomenológico que no voy a entrar a discutir, sino simplemente tiene un signo determinado. Una molécula pequeña, un posible fármaco, un oligosacárido en este caso, tiene las propiedades totalmente diferentes con respecto al movimiento de una proteína grande. El movimiento browniano es muy rápido, del orden de picos segundos. Es decir, tres o cuatro órdenes de magnitud diferente, más rápido que el que tiene una proteína. Este movimiento rápido produce que su relajación sea lenta, es decir, perturba el sistema y vuelve al equilibrio en la escala de tiempos de segundos. Tienes un montón de tiempo para obtener la información. Por eso, los espectros de resonancia son muy útiles para los químicos sintéticos, aquellos que trabajan fundamentalmente con moléculas de tamaño pequeño o mediano, porque se pueden hacer muchos experimentos y así obtener información detallada de cómo es la molécula. Los noes son positivos, de signo diferente de las moléculas grandes. Simplemente decir, molécula pequeña tiene un signo de los noes, molécula grande otro signo. Y esto se puede utilizar para determinar si tenemos un ligando y una proteína en disolución. Por supuesto, existen unos factores cinéticos y termodinámicos, existe interacción, pero si se forma el complejo, al menos durante el periodo de tiempo en que ha estado formado el complejo, las propiedades dinámicas del ligando, especialmente, cambian radicalmente, porque ahora, durante esta fracción de tiempo, ya no se moverá en la escala de tiempo de los picos segundos, sino que se moverá con la proteína en la escala de tiempo de los nanosegundos y sus propiedades variarán espectacularmente. Al interaccionar, los enlaces químicos de la molécula del ligando están próximos a los enlaces de la molécula de proteína, con lo cual el paraguas que hemos visto antes del apantallamiento variará. Es decir, había una variación en la posición de aparición de las señales de la proteína y del ligando, especialmente en el sitio de interacción. Es decir, podemos medir esas perturbaciones de los desplazamientos químicos en la zona que interacciona y a partir de ahí deducir dónde se produce la interacción y a partir de ahí deducir cómo se forma el complejo. Y esto es lo que hacemos. Entonces, aquí os voy a mostrar algunos de los ejemplos que hemos venido trabajando a lo largo, bueno, de los últimos 20 años. Y este es uno de nuestros sistemas modelo que más hemos estudiado, ya os digo, durante más de 20 años, que es el formado por una proteína pequeñita que se llama hebeína y unos azúcares que se llaman N-cetilglucosamina, es una glucosa modificada por un grupo amina. Forman un polisácario que se llama quitina. La quitina está en el exoesqueleto, ¿no?, de los crustáceos fundamentalmente y de algunos insectos. La hebeína tiene unas propiedades interesantes porque es el mayor alergeno del látex. Mucha gente que trabaja en hospitales desarrolla alergia al látex y esto se debe a la presencia de estos dominios de hebeína. Además, gente que desarrolla alergia al látex puede desarrollar alergia a determinadas frutas, fundamentalmente el aguacate, el kiwi, frutas de este tipo y hay un síndrome de alergia cruzada, látex-frutas, y se debe a la presencia de estos dominios de hebeína. Y, precisamente, el sitio inmunogénico coincide exactamente con el sitio de reconocimiento de carbohidratos. Por eso, hace muchos años empezamos a estudiar esto. Bueno, pero os pongo este ejemplo como modelo de cómo las proteínas reconocen a los carbohidratos neutros. Básicamente, todas las proteínas, cuando van a reconocer un carbohidrato, sea en el centro de glucosamina, manosa, lactosa, glucosa, utiliza un mecanismo común de reconocimiento molecular. El sitio de reconocimiento está expuesto al disolvente. Es decir, si tienes la estructura de la proteína, no está en una hendidura profunda, oculta, donde tenga difícil acceso el ligando. Todo lo contrario, está muy expuesto. Es decir, el ambiente, el entorno, el disolvente, el medio, es esencial para el proceso de reconocimiento, fundamentalmente el papel del agua. El sitio de reconocimiento está preorganizado. Este es un concepto que viene de la química supramolecular. Se llama Donald Trump, que le dieron el premio Nobel de Química en el año 87, junto con Jean-Marie Laine y Christian Peterson, por los primeros conceptos en química supramolecular. Y esto que esté preorganizado quiere decir que la orientación de los grupos que van a interaccionar con el azúcar es prácticamente la misma antes y después de que venga el azúcar. Es decir, está preparado para acomodar el azúcar correspondiente. Desde el punto de vista químico-físico-termodinámico, este es un truco que utiliza el sistema para minimizar el coste entrópico de la interacción. Es decir, no hay ninguna variación de orientaciones neodinámicas, sino que el coste entrópico se minimiza. En cualquier caso, el proceso está dirigido por la entalpía. Es decir, existen interacciones, fuerzas, que podemos definir, que son las que proporcionan estabilidad al complejo. Y estas fuerzas, esencialmente, son enlaces de hidrógeno. En este caso tenemos un enlace de hidrógeno entre uno de estos grupos hidroxilo de este azúcar y este hidroxilo de esta tirosina 30, que podemos determinar muy bien mediante resonancia magnética nuclear, porque estos grupos hidroxilos se pueden ver en agua. Y existe otro enlace de hidrógeno entre este hidroxilo, de este serina 19, que tenéis aquí, que está aquí detrás, con el carbonilo de esta acetamida. Y esto también se puede ver muy bien por resonancia magnética nuclear. Pero, siendo los azúcares, como imagináis, moléculas polares, con muchos grupos hidroxilo, y podríamos pensar que esos son los grupos hidroxilo, los que son fundamentales para proporcionar estabilidad al complejo, las interacciones más importantes son interacciones de apilamiento entre zonas no polares, tanto del azúcar como de estos residuos aromáticos de la proteína. Es decir, lo que se llama interacciones de apilamiento CHP o de esta aquí. Aquí tenemos tres hidrógenos, en esta unidad de glucosamina, interaccionando con este anillo de triptófano. Por detrás tenemos otra interacción similar, entre este azúcar y este triptófano, y además este grupo metilo, de otra interacción de apilamiento. Hemos trabajado en esto, bueno, extensivamente, durante muchísimos años, y hemos medido cuánto valen cada una de estas interacciones desde el punto de vista en tal pico. Entonces, cada interacción de apilamiento entre un azúcar y un anillo aromático vale entre 1.5 y 2 kilocalorías por mol. Cada enlace de hidrógeno, sin grupos cargados, es decir, si hubiera amonios, hubiera carboxilato, sería diferente de este tipo, carboxilato, hidroxilo, 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 pues vale entre 1 y 1.5 calorías por mol. Es decir, podemos determinar cuantitativamente cómo es la interacción que da estabilidad al complejo. Hemos medido también la pérdida de entropía conformacional, cuánto se rigidifica, las cadenas laterales, los enlaces glicosíricos del azúcar, y esto cuesta aproximadamente unos 2 kilocalorías por mol. La rigidificación de cada uno de los enlaces que unen cada uno de los carbohidratos. Bueno, esto ha sido un trabajo de investigación, mutando los distintos aminoácidos, también modificando químicamente los azúcares y también trabajando incluso con modelos muy sencillitos, que no, ni tan siquiera proteínas, es decir, simplemente trabajando con mezclas de anillos aromáticos sencillos con azúcares sencillos. Lo que vimos es que existe una tendencia natural de muchos azúcares a interaccionar con anillos aromáticos, incluso si no están localizados en una proteína, sino simplemente esta interacción de apilamiento, que el CHP tiene unas características importantes, depende del tamaño del anillo aromático, cuanto más grande, mejor, es decir, el triptófano es mejor, desde el punto de vista de aminoácidos, que la tirosina, que es mejor que la fenilalanina, la densidad electrónica del anillo aromático, lo mismo si tenemos átomos electronegativos, por ejemplo, el flúor en los anillos aromáticos se desactiva y la interacción baja, depende también de la acidez o de la polarización de los enlaces CH, es decir, la presencia de grupos electronegativos en azúcares, hidroxilos, pero también si modificamos con flúor, mejora la interacción, es una especie de enlace de hidrógeno no convencional, y la orientación de los CH. Necesitamos al menos tres CHs, tres enlaces carbono-hidrógeno, apuntando en la misma dirección espacial para que esta interacción sea medible y sea importante. Y por supuesto, como decía, el agua es esencial, existe un efecto hidrófago que permite acercar mejor las zonas no polares del azúcar y del anillo aromático. Cuando se hacen los experimentos de estos modelos de anillo aromático y de azúcar en medios no acuosos, aunque sean polares, acetonitrilo, dimetilsulfóxido, tetrahidrofurano, la interacción no tiene lugar, es decir, el agua es esencial. Y esto, bueno, esto parte de estos últimos trabajos que lo hicimos con mi amigo y colaborador Juan Luis Asensio. Esta es una pintura que hizo, que se inventó Juan Luis para mostrar esto. Los anillos aromáticos grandes interaccionan muy bien con enlaces CH polarizados, especialmente en presencia de agua, pero en ausencia de agua la interacción no tiene lugar y no se gusta. Bueno, pues este truco lo hemos empleado, esta interacción CHP, la hemos empleado para meter sondas químicas que nos permitan determinar o seguir de manera fidedigna la interacción entre procesos de reconocimiento entre carbohidratos y proteínas. Aquí tenéis de nuevo el modelo de la hebeína interaccionando con este dímero de quitina y tenéis esta interacción de este grupo metilo con la tirosina 30. Por nuestros trabajos anteriores habíamos visto que la polarización del enlace CH metiendo grupos en el externo nativo mejoraría la interacción CHP y entonces pensamos bueno, pues si en estos grupos metilo de este acetamido metemos químicamente átomos de flúor la interacción podría mejorar y esos átomos de flúor nos permitirían seguir mediante resonancia magnética de flúor la interacción de azúcares complejos. Los cálculos teóricos estaban de acuerdo con estos desde el punto de vista entálpico la interacción CHP mejora al pasar de metilo a CH2F o al pasar a CHF2 desde el punto de vista entálpico la interacción CFP es mala es peor es decir mejoraríamos la interacción CHP entonces convencí a mi amigo Nils Reijard en Biomagune nuestro instituto digamos primo hermano que está en San Sebastián en Biomateriales pero Nils es un experto en química de azúcares entonces sintetizó estas moléculas miméticas de los azúcares de N-C-T-Glucosamina pero metiendo aquí o bien CH2F o CHF2 o también CF3 y entonces estos son algunos espectros no es necesario para que pero para aquellos que sepáis un poquito de resonancia este protón de aquí ve dos átomos de flúor con lo cual aparece como un triplete uno, dos y tres este otro protón de estos dos átomos de flúor aparece como otro triplete aquí tenemos dos tripletes metidos y uno pertenece a este protón de este anillo de azúcar y este a este protón de otro anillo de azúcar le añadimos una proteína tubo de resonancia entonces ¿qué sucede? si hay interacción las propiedades del ligando pequeñito que es este varían la relajación varía y resulta que la anchura de línea que nosotros medimos aquí muy finita es inversamente proporcional al movimiento es decir para moléculas que se mueven muy rápidas relajación muy lenta tenemos señales muy finas para moléculas que se mueven muy lento relajación muy rápida tenemos señales anchas ¿interacciona el azúcar con la proteína? interacciona porque algo pasa en el espectro que pasa de señales finas a señales menos finas más anchas ha cambiado la relajación han cambiado los movimientos pero como veis uno de los tripletes se ensancha muchísimo más que el otro ¿qué quiere decir esto? que hay interacción pero que además este protón de aquí que está acoplado con estos dos se ensancha muchísimo más que este otro indicando que hay interacción pero que la interacción fundamentalmente involucra este residuo de aquí esta es una manera que tenemos de seguir este es el otro análogo con CH2F el espectro es mucho más complejo porque claro cada protón se acopla con otro protón y con un átomo de flúor entonces por eso aparece más señales pero como veis una parte está mucho más ancha que la otra y corresponde exactamente a lo mismo es decir este es un truco que utilizamos para ver la interacción de moléculas relativamente complejas con proteínas mediante una aproximación sencilla bueno los azúcares están en muchas partes pues por ejemplo los determinantes antigénicos de nuestro grupo sanguíneo son azúcares aquí hay un artículo de los periódicos de hace un par de años que salió en la prensa digamos mimetizando la frase del señor de los anillos un tipo de sangre para unirnos a todos entonces esto es un trabajo de Steve Wizards es un profesor en British Columbia que se publicó en el Journal of American Chemicals de los Anillos bueno nuestros dependiendo de nuestro grupo sanguíneo pues si somos del grupo A nuestros eritrocitos están decorados con el antígeno A una molécula que simboliza este grupo A y los anticuerpos que tiene nuestro plasma son anti el antígeno B los que sois del grupo B pues tenéis el antígeno B en vuestros eritrocitos y en el plasma los antígenos anti A los que sois del grupo A B pues tenéis una mezcla tenéis tanto antígeno A como antígeno B por supuesto no hay anticuerpos en el plasma porque si no la cosa iría mal y los que sois del grupo O o 0 no hay ningún antígeno en el plasma están los anti A y anti B y que son estas moléculas estos antígenos pues aquí lo veis son azúcares y fijaros la diferencia entre el antígeno A y el antígeno B yo creo que se ve aquí mejor es simplemente un azúcar en el antígeno A es una N-acetilgalactosamina galacto porque esto es axial y aquí tenéis un grupo amido mientras que en el antígeno B es simplemente una galactosa es decir la única diferencia entre el antígeno A y el B es esta mínima variación química de un grupo acetamido a un grupo hidroxilo y esto es lo que puede provocar el rechazo el antígeno O o 0 no tiene ni la galactosa ni la N-acetilgalactosamina entonces ¿qué es lo que hizo Steve Wissers? pues mediante un método quimioenzimático conseguir una proteína que fuera capaz de romper por aquí y que eliminase las diferencias entre N-acetilgalactosamina y galactosa con lo cual pasas directamente al antígeno que es universal entonces bueno esto se está comercializando bueno está en fase de explotación según me contó Steve y es muy posible que se pueda conseguir sangre bueno universal para todos para todas las personas que puedan ir a los hospitales bueno desde el punto de vista de reconocimiento molecular de estos antígenos es son muy interesantes los azúcares están unidos unos a otros mediante estos enlaces glicosídicos enlace carbono oxígeno sí que no carbono que son bueno podéis imaginar algo flexibles y la mayoría de los azúcares tienen mucha movilidad por eso por ejemplo la resonancia es muy útil y la cristalografía de rayos X no es tan útil porque para conseguir buenos cristales útiles para conseguir estructuras tridimensionales es necesaria cierta rigidez es decir no existen prácticamente estructuras cristalográficas de azúcares por encima de un tamaño tetrapentasacárido incluso cuando interaccionan con proteínas también desde el punto de vista de cristalografía son muy difíciles de conseguir desde que se consiga densidad electrónica suficiente para colocar adecuadamente el carbohidrato en el complejo de hecho además los protocolos que utilizan los cristalógrafos para refinar sus estructuras y conseguir estructuras tridimensionales son un poco rudimentarias o están muy dirigidos a las proteínas y los azúcares tienen ciertas propiedades que hace un estudio de Gideon Davis en York el año pasado en Nature Chemical Biology demuestra que el 95% de las estructuras cristalográficas de complejos proteínas carbohidratos depositadas en el PDB están mal o sea son erróneas son azúcar que no es azúcares distorsionados incluso tiene que ser un azúcar de la serie D y es un azúcar de la serie L con lo cual esto es un problema bueno pues por resonancia podemos ver cómo es la flexibilidad de este este es en concreto el determinante del grupo sanguíneo A con esta N-cetilgalactosamina que veis aquí este es el espectro de resonancia magnética a 500 MHz o a 600 MHz de este tetrasacárido de la parte tetrasacarídica y existen experimentos de resonancia muy sencillitos que se llaman STD que nos permiten determinar qué zona de un ligando interacciona con una proteína determinada en este caso estamos utilizando una proteína relacionada con aspectos de inflamación que se llama galactina 3 entonces este es el efecto de protón de este ligando aquí veis el espectro STD como veis no todas las señales que aparecen en el espectro normal aparecen aquí aparecen solamente algunas y con distintas intensidades pues esas intensidades de este espectro se pueden relacionar con la distancia a la proteína es decir podemos utilizar esta información para ver cuál es la distancia relativa entre los protones los átomos de nuestro ligando y los átomos de la proteína existen otros experimentos de estos que hablaba antes de perturbación de desplazamiento químico si identificamos las señales de nuestra proteína en un espectro esto es de correlación protón-nitrógeno-15 cada uno de estos picos que veis aquí en un color determinado corresponde a uno de los grupos a mida de nuestra proteína le añadimos el ligando y veis aparecen otros colores para algunos sí para otros no es decir aquellos que interaccionan que están cerca del sitio de reconocimiento varían más cuando el azúcar se aproxima a la proteína a un sitio lejano pues no varía y los dos colores están en la misma zona entonces midiendo identificando cuáles son estos picos protón-nitrógeno en la cadena en la secuencia polipeptídica medimos las variaciones y podemos identificar dónde está la interacción entonces lo que podemos ver es que cuando interacciona este determinante antigénico con esta proteína la conformación del estado libre se mantiene básicamente idéntica en el sitio de reconocimiento es decir en principio podemos de nuevo hipotetizar que este es un truco que el sistema utiliza para minimizar el coste entrópico es decir estos determinantes antigénicos lo mismo sucede para el otro grupo sanguíneo son el paradigma de la rigidez es decir la presentación de los grupos hidroxilo de esta molécula es básicamente idéntica a la que tiene el estado libre y esto lo podemos medir también por calorimetría entonces lo que hicimos es lo que hemos hecho recientemente esto está sin publicar es cortar el determinante antigénico en sus piezas este disacárido este disacárido este trisacárido este trisacárido ir midiendo las entalpías y las entropías de interacción mediante microcalorimetría cuando tenemos fragmentos pequeñitos paradis o trisacáridos como veis la entalpía es favorable y la entropía desfavorable es decir se forma el complejo existe una pérdida por supuesto de entropía porque pasamos de dos moléculas que se mueven solas a una molécula a una supramolécula pero sin embargo para el tetrasacárido que además presenta la mayor afinidad la entropía es favorable ¿qué significa esto? que realmente la rigidificación del azúcar que ya existe en el estado libre ayuda muchísimo al proceso de reconocimiento molecular y esto es probablemente uno de los trucos que utiliza la naturaleza para minimizar los cosos entrópicos del reconocimiento de este tipo de azúcar vamos a pasar esto los azúcares como os he dicho anteriormente forman parte de la naturaleza de glicoconjugados glicolípidos glicoproteínas aquí tenéis una glicoproteína aquí que os gusta mucho el deporte la eritropoyetina la EPO que algunos deportistas utilizan para métodos bueno no muy lícitos digamos es una proteína cíclica que está decorada por estas cadenas de oligosacáridos se llaman biantenarios porque tienen dos antenas similares cada uno de estos simbolitos es un azúcar determinado pues aquí tenéis una serie de asparraginas que están modificadas por estos azúcares que veis aquí existen muchos métodos para determinar bueno sabéis especialmente en ciclismo pero también en otros deportes cuando le pillan a alguien con la EPO dicen bueno es que es endógena es que yo produzco mucha mucha eritropoyetina existen métodos de espectrometría de masas que permiten determinar si bueno en base a la composición isotópica si realmente es endógeno o exógeno pero existe un método mucho más sencillo cuando tienes la eritropoyetina natural estos azúcares del final se llaman ácidos hialicos son azúcares ácidos son ácidos de hecho entonces el perfil cromatográfico de la EPO natural es ácido si se produce eritropoyetina recombinante que se puede conocer como conseguir fácilmente mediante metodologías que emplean bacterias las bacterias no tienen el mecanismo de glicosilación adecuado entonces producen la eritropoyetina donde no aparecen los azúcares es decir sería simplemente la parte proteica sin la decoración de los hidroxilos y desaparece básica entonces mediante un simple cromatograma se puede determinar perfectamente si es EPO normal endógena ácida con azúcares o EPO producida de manera recombinante que sería básica y esto bueno pues hay quien no lo sabe entonces se le puede pillar bueno entonces estos azúcares tan complejos cómo son reconocidos por las proteínas fijaros aquí tenéis unidades de N-cetil-lucosamina de manosa de nuevo N-cetil-lucosamina en otra posición diferente galactosa y estos ácidos siálicos que veías anteriormente entonces como una proteína cuando va a reconocerlos selecciona una parte o la otra entonces aquí cogimos de nuevo nuestro modelo EVEINA bueno modificación de EVEINA que se llama aglutinina de germen de trigo que son ocho dominios de EVEINA es decir son ocho EVEINAS unidas entre sí de manera no covalente entonces se conocía que esta aglutinina de germen de trigo por supuesto reconocía N-cetil-lucosamina que veis aquí aquí tenéis el glicopéptido correspondiente a una proteína todas las glicoproteínas tienen una unidad una aminoácida asparragina unida a la primera N-cetil-glucosamina entonces este es el modelo de esta parte que veis aquí se sabía que la aglutinina de germen de trigo la EVEINA reconoce este péptido como veis aquí de nuevo con estas interacciones carbohidrato-aromático y los enlaces de hidrógeno también se conocía que la aglutinina de germen de trigo es capaz de reconocer esta parte terminal de aquí involucrando el ácido siálico de hecho sintetizamos este trisacárido esta parte de aquí de la glicoproteína hicimos el espectro STD que hemos visto anteriormente de nuevo solo aparecen algunas señales del trisacárido este es el espectro normal el espectro STD que corresponden específicamente al residuo de ácido siálico es decir esta proteína puede reconocer este trisacárido aislado este trisacárido aislado entonces ¿qué pasa cuando viene el glicopéptido completo? que tiene esta parte de aquí y dos partes por aquí ¿qué va a reconocer? va a reconocer todo va a reconocer solo alguna existe algún mecanismo que permita identificar el reconocimiento bueno hicimos antes de empezar un poco de modelado molecular dijimos bueno pues si la interacción tiene lugar como se reconoce este trisacárido de aquí ¿cómo sería? pues cuando hicimos el modelado pues no es posible o bien esta rama colapsa con la proteína o bien esta otra rama colapsa con la proteína es decir en principio manteniendo este tipo de reconocimiento sería imposible que reconociera el oligosacárido grande sin embargo en principio sí podría reconocer el extremo correspondiente entonces hicimos los experimentos aquí está de nuevo el experimento STD no aparecen todas las señales aparecen solo algunas entonces teníamos que identificar cuáles eran para eso tuvimos que hacer bueno un truco se llama STD Toxic pero no voy a entrar al caso lo importante es aquí es que en el contexto global cuando tienen los dos epítopos epítopos es el sitio de reconocimiento compitiendo pues ni uno ni el otro aparece un epítopo diferente que involucra el residuo de asparragina esto es muy mala noticia para nosotros los químicos que nos gusta mucho hacer aproximaciones reduccionistas es decir para comprender cómo interacciona algo muy gordo lo cortamos en cachitos y vamos viendo cómo va interaccionando los distintos trocitos pues desgraciadamente en el contexto global esta aproximación al menos en este caso no vale en el contexto global con una molécula muy compleja pueden aparecer nuevos factores que no estén presentes en los componentes individuales de la misma y esto es algo que hay que tener en cuenta y esto tiene que ver digamos con aproximaciones macroscópicas que cada vez se hacen más en todo tipo de investigación por supuesto proteómica genómica y aquí glicómica donde bueno en distintos digamos pocillos pues puedes meter muchos oligosacáridos o muchas lectinas y ver cómo interaccionan si interaccionan o no y decir sí o no bueno aquí diríamos la glutina emergente de trigo es una proteína que reconoce siálico o que reconoce quitobiosa y efectivamente frente a este oligosacario tiene tanto siálico como quitobiosa sin embargo la interacción involucra una zona totalmente diferente tanto del siálico especialmente o de la quitobiosa con lo cual puede estudios macroscópicos deberían ir siempre acompañados es una manera de vendernos de estudios estructurales definidos para dar la interacción bueno pues aquí que es lo que sucede pues lo que sucede es que como tenemos ahora ocho de veínas pues una segunda de veína proporciona interacciones adicionales y hace estabilidad adicional al complejo otro ejemplo bueno bastante reciente que involucra otro tipo de de estos glicanos ¿a qué hora ha empezado? bueno aquí tenemos otro oligosacárido otro azúcar complejo tenemos nuestra quitobiosa aquí tenemos tres manosas y otra vez dos unidades de inacetilglucosamina entonces aquí vamos a coger una proteína que reconoce manosas las proteínas que reconoce manosas son muy importantes porque muchos la mayoría de los procesos de infección de nuestro organismo tienen que ver con el reconocimiento de las manosas de nuestras glicoproteínas de nuestras proteínas endógenas bueno pues esta proteína cuando tenemos este trisacárido que está presente en todas las glicoproteínas humanas hicimos el estudio mediante STD y vimos que o bien reconoce esta manosas de aquí o bien reconoce esta manosas de aquí es decir existen dos modos o sea no reconoce únicamente de una manera esta molécula sino que lo reconoce de dos maneras distintas aproximadamente el 60% de esta y el 40% de esta pero existen dos maneras de reconocer de nuevo por su licente es un truco que utiliza el sistema para maximizar la interacción pasamos de este trisacárido a este heptasacárido poniendo dos enestilglucosamines aquí y otras dos enestilglucosamines aquí hacemos los experimentos estos son los experimentos de aquí aquí veis las señales de las tres manosas una, dos y tres aquí también una, dos y tres aparecen las tres señales en el espectro STD realmente de nuevo se mantienen los dos tipos de interacción es decir la modificación final digamos desde el trisacárido por estas dos enidades de inestilglucosamina y por aquí básicamente no modifica la interacción entonces de vez en cuando en las en las glicoproteínas aparecen modificaciones adicionales en la cadena de azúcar y aquí este es otro azúcar que se llama fucosa y la fucosa en este caso modifica la posición 6 de este enestilglucosamina que está lejos de los sitios de reconocimiento como veis esta relación ¿qué es lo que pasa? entonces hacemos los experimentos y aquí veis el STD que veis antes que aparecían las tres señales aquí solo aparece esto ya nos dice que está pasando algo es decir cuando tenemos el trisacárido se reconoce esta y esta cuando tenemos este tasacárido se reconoce esta y esta y sin embargo cuando modificamos en una posición remota seleccionamos exclusivamente un sitio de unión único es decir existe un tipo de código que tenemos que descifrar que es lo que significa pero modificaciones remotas en la cadena del azúcar hacen que interacciones adicionales aparezcan y que hacen que una de las posibilidades de unión para los óligos que ha ido más sencillos no tengan lugar y que digan por aquí sí por aquí no entonces estos son otros de los trucos que utiliza la naturaleza para seleccionar sitios de reconocimiento específicos bueno como aquellos que sabéis un poquito más de resonancia pues podéis imaginar que la interpretación de los efectos de resonancia de este tipo de moléculas no es sencilla no solamente no es sencilla sino desde un punto de vista de interpretación los átomos de protón carbono y nitrógeno de este azúcar de aquí y de este azúcar de aquí son idénticos es decir su entorno químico es básicamente el mismo por lo cual aparecen en la misma zona del espectro lo mismo de estas galactosas de estas inestilucosaminas o de estas manosas es decir no tenemos manera de discernir cuáles son de esta rama y cuáles son de esta rama porque aparecen todos juntos es decir si queremos ver cómo interacciona si interacciona esta rama o interacciona esta rama no lo sabemos a priori porque las señales son las mismas entonces durante mucho tiempo hemos estado pensando cómo abordar este problema y para ello utilizamos un truco que viene dado desde hace muchos años por la gente que trabajaba en metaloproteínas fundamentalmente el grupo de Ivano Bertini en Florencia el gran Ivano Bertini que murió recientemente pues el grupo de Ivano y otros muchos llegaron a la comprensión de cómo un metal en una proteína fundamentalmente modificaba muchos parámetros de resonancia modificaba fundamentalmente la relajación la presencia del metal provoca un aumento rapidísimo aunque la relajación es mucho más rápida las señales se aumentan pero además produce una perturbación de desplazamientos químicos que se llama desplazamiento de pseudo contacto que tiene que ver con esta fórmula es decir depende de la distancia del metal al átomo que estás mirando y depende de la orientación con respecto al tensor de alineamiento de la molécula es decir geométricamente está muy relacionado la perturbación de desplazamiento químico el desplazamiento de pseudo contacto con la distancia y la orientación es decir si colocamos un metal en una zona más o menos próxima a nuestro azúcar podemos provocar cambios en el desplazamiento químico de los protones y carbonos de nuestro azúcar de acuerdo con esta fórmula de tal manera que seríamos en principio capaces de determinar la estructura de estos azúcares midiendo estos desplazamientos de pseudo contacto en función de la distancia y de la orientación entonces el truco que se nos ocurrió fue colocar un espaciador de tal manera que el metal estuviera suficientemente lejos para no producir esta relajación que no queremos que desaparezcan las señales pero suficientemente cerca para que todavía produjese estos desplazamientos de pseudo contacto una orientación pseudo axial para que los movimientos alrededor de aquí no modificaran demasiado la distancia entre el metal y los átomos de azúcar y bueno a ver cómo funcionaba esto entonces esto fue el primer diseño que hicimos que estaba basado en unos trabajos de Christian Grissinger para proteínas este es un bueno un quelador de lantánidos los lantánidos son paramagnéticos y se conocía durante los trabajos de Bertini el tipo de desplazamiento de pseudo contacto que producía y claro cuando teníamos esto estábamos en el congreso esto fue en 2011 en un congreso de la Real Sociedad Española de Química en Valencia donde Grissinger era el premio el Uyall Goldsmith entre la Sociedad de Química Alemana y Española teníamos un póster estaba por allí lo vio y uno a verme dijo tenemos lo mismo tenemos exactamente lo mismo la misma molécula con mi diseño Koichi Kato que es un investigador japonés que trabaja en azúcares había hablado con él y habían dicho vamos a hacer esto con azúcar entonces cuando uno se le ocurre algo pues desgraciadamente no es el único no somos tan listos o tan tontos entonces bueno pues Cristian vino y dijo pues ya lo he mandado lo he mandado a Chemistry a publicar digo te importa que lo mande yo también claro hablamos con los de Chemistry ya estaba muy avanzado no podíamos hacerlo digo te importa que lo mande a otra revista lo mandamos a Chemical Communication que es mucho más rápida y salió incluso antes que el de Chemistry pero bueno nos llevamos muy bien y bueno hubo comunicación afortunadamente Cristian es sobre todo un metodólogo ha abandonado el tema de los carbohidratos y nos ha dejado bueno el caso es que esto funciona y funciona muy bien aquí veis las perturbaciones las desplazamientos de residuo contacto aquí hay dos espectros superpuestos uno con un metal diamagnético el antano es diamagnético y aquí con un metal paramagnético el terbio y fijaros los desplazamientos que se producen tanto en protón como en carbono 13 para cada una de las señales y podemos determinar la conformación del azúcar directamente en base a la distancia al metal correspondiente aplicando estos desplazamientos de residuo contacto esto lo hicimos para quitobiosa lo hicimos también para lactosa y además para lactosa lo pusimos en presencia de una proteína entonces la proteína aquí veis el espectro que veis anteriormente de una organitina 3 protón y nitrógeno 15 pues la presencia del disprosio en este caso produce desplazamientos de sudocontacto también en la proteína con lo cual podemos determinar no solamente la geometría del azúcar sino también la zona de la proteína donde está interaccionando de manera digamos bastante fidedigna entonces ¿cómo aplicar esto a nuestros energlicanos? aquí de nuevo tenéis un espectro de protón carbono 13 en este caso esta señal corresponde al protón H2 este y este de los dos residuos A y B esta señal de aquí a las H4 de las lactosas del residuo A y B como veis una encima de otro H4 de las manosas una encima de otro cuando esto es lantano pero si ya cambiamos lantano por disprosio cada una de estas señales se desdoblan dos ¿por qué? porque esto tiene una geometría y la orientación de las derramas con respecto al metal es diferente los desplazamientos de sudocontacto son diferentes y ahora ya hemos roto la pseudosimetría y podemos identificar perfectamente dónde están las señales de esta rama y de esta otra rama entonces podemos añadir una proteína ver cómo se ensanchan las señales y determinar qué rama interacciona en este caso de nuevo con galactina 3 las dos ramas interaccionaban de manera análoga no había ninguna discriminación pero hemos seguido trabajando en esto esto está sin sin publicar por cierto estos azúcares nos los sintetiza Carlos Unfersag en Beiroiz en Alemania nosotros le damos simplemente el TAC que elador de lantánidos que lo hace Javier Pérez Castells en el CEU y Carlos lo ensambla a esta maravillosa molécula aquí tenéis un tetrantenario aquí tenéis la señal de las cuatro galactosas esta zona de aquí cuando esto es lantano y cuando añadimos disprosio esta señal se desdobla en cuatro con lo cual ahora tenemos las cuatro ramas por primera vez para ver la interacción con estas cuatro ramas podemos sacar la conformación de estos azúcares también por primera vez en disolución distinguir cómo es la conformación de estos azúcares tan complejos y en presencia de distintas proteínas ver cómo interaccionan entonces aquí también por primera vez hemos visto que el reconocimiento depende de la rama y depende de la proteína es decir dos proteínas de una familia similar como son las galactinas que reconocen galactosas terminales sin embargo son capaces de discriminar distintas ramas dependiendo de la geometría en este caso de la geometría del sitio de reconocimiento de la proteína el sitio de reconocimiento de las galactinas es muy similar siempre este apilamiento galactosa triptófana estos enlaces de hidrógeno sin embargo zonas remotas en este caso el sitio de reconocimiento pueden proporcionar interacciones adicionales en una proteína sí y en otra no que permitan la selección específica de una de las ramas correspondientes bueno vamos a ir terminando esto bueno esta metodología siempre como os decía los azúcares están en todas partes en procesos de infección en distintos procesos aquí hay alguno de los azúcares más pseudo azúcares que se utilizan como fármacos más famosos el relenza y el tamiflu con el virus de la gripe y estos son inhibidores o sea son inhibidores de una proteína se llama sialidasa que reconoce e hidroliza residuos de ácido sialico como los que hemos visto antes en nuestro organismo es muy curioso porque uno de los problemas siempre que llega el otoño se empieza a hablar del virus de la gripe y sobre todo la posibilidad de infección de cruzar la barrera entre especies entonces el proceso de infección primero existe una proteína hemaglutinina y esta hemaglutinina reconoce nuestros ácidos sialicos terminales de nuestras células nosotros en nuestras células tenemos ácidos sialicos de este tipo unidos a la posición 6 de una galactosa mientras que las aves por ejemplo tienen el ácido sialico unido a la posición 3 de una galactosa es decir existe de nuevo como sucede en los determinantes de los grupos sanguíneos una modificación muy sutil de lo que son los azúcares terminales en las aves y en los humanos de hecho a nivel de proteína correspondiente para aviar o humana simplemente existe mutación en tres aminoácidos que son capaces de discriminar entre este sialico unido 2,3 o este sialico unido 2,6 es decir hay que intentar conocer bien los requerimientos específicos de que varía entre humanos y aves para intentar conseguir moléculas que específicamente reconozcan una o sean capaces de inhibir la interacción por un lado o interacción por otro esto es al nivel del receptor inicial y luego viene la sialidasa que rompe las cadenas de ácido sialico y esto es donde funcionan nuestros fármacos actuales el relenza y el tamilju pero no existe todavía nada en el proceso de interacción inicial con la hemaglutina entonces aquí estamos trabajando en colaboración con Jim Paulson en Scripps Institute en La Joya donde Jim está investigando y generando mediante síntesis quimioenzimática distintos oligosacáridos de este tipo con distintas repeticiones de galactosa y N-cetilglucosamina unidos al ácido sialico termina entonces utilizando la metodología que os he mostrado anteriormente pues podemos determinar cómo se produce la interacción cuando tienes los biantenarios en comparación con los monoantenarios y el número de repeticiones de N-cetilglucosamina mediante la combinación de estos experimentos de STD que os he dicho anteriormente y estos experimentos ahora con Lantania entonces por primera vez esto es muy reciente de hace un par de semanas hemos podido distinguir los dos ácidos sialicos mediante la metodología con disprosio con lo cual ahora somos capaces de ver si es este ácido sialico o este otro ácido sialico el que interacciona alternativamente o simultáneamente con la hemaglutina bueno vamos a terminar con más azúcares y otro de los donde están los azúcares por supuesto en la leche materna la lactosa es lo que utilizan los niños para conseguir su energía pero no solamente existe la lactosa en la leche materna ha habido cuando la entonces princesa Leticia dio a luz pues hubo mucha dicotomía sobre si debería darle el pecho o no debería dar el pecho esto no es intrínseco de nuestro país sino también en el Reino Unido existió la misma metodología la misma dicotomía sobre dar el pecho o no dar el pecho a los niños reales que es lo que a los niños de la familia real entonces bueno pues lo que sí se sabe desde el punto de vista científico es que en la leche materna además de la lactosa existen multitud de oligosacáridos en muy pequeña cantidad pero que son oligosacáridos que son capaces de interaccionar con los receptores que producen la infección fundamentalmente víricos entonces estos oligosacáridos de leche materna mimetizan los oligosacáridos de nuestras células interaccionan con la gente infectante de manera efectiva y bloquean la interacción con nuestros azúcares correspondientes y una de las proteínas que tiene que ver con esto es esta lectina que se llama disisaen pero no os voy a contar lo que estamos haciendo aquí simplemente contaros que uno de los problemas que ha habido para conseguir oligosacáridos puros y que nos permiten hacer estos estudios de manera detallada ha sido los problemas que ha habido de síntesis orgánica de oligosacáridos en cantidad de miligramos y con los oligosacáridos que tú quieres son numerosos enlaces glicosíricos aquí no tengo ninguna fórmula pero han sido siempre muy costosos de sintetizar y uno de los problemas que ha habido es que no se conocía muy bien o sea se conocía pero nunca se había detectado cómo es el intermedio de las reacciones de glicosilación que producen los azúcares siempre se había postulado que el intermedio debía ser una especie de este tipo que se llama glicosiloxocarbonio ion glicosiloxocarbonio que dependiendo de la naturaleza de los azúcares tendría formas geométricas diferentes y dependiendo de estas formas geométricas así tendría lugar la reacción para dar lugar a un tipo de azúcar u otro bueno pues esto ha sido un esfuerzo durante muchos años que empecé en una de mis estancias en Francia con Pierre Sinaí en 2004 aproximadamente y bueno con uno de sus discípulos Yves Leriot casualidad de la vida Pierre estaba en París Yves se consiguió la habilitación pero no consiguió plaza en París y se fue a Poitier y en Poitier había otro señor se llama Sebastián Thibaudot un especialista en química de superácidos discípulo de segunda generación de George Ola premio novela en química de carbocationes y superácidos y entonces al hablar con Yves con Sebastián pues se volvió a retomar el tema y se encontró un medio con ácido fluorídrico y pietafluoro de antimonio que es capaz de generar estos iones que dan estos espectros tan maravillosos tanto de carbono como de protón determinar estos carbonos a doscientos y pico partes por millón indicando que existe el ión glicosiloxocarbonio dan estos espectros tan bonitos donde se pueden determinar los desdoblamientos y como os conté anteriormente a partir de estos desdoblamientos determinar las geometrías de los distintos glicosiloxocarbonios para los distintos azúcares y a partir de estas geometrías racionalizar qué es lo que va a suceder en la reacción correspondiente entonces bueno esto es una de las últimas cosas que hemos hecho con algunos azúcares ahora estamos bueno con otra familia de azúcares más complejas y esto bueno simplemente los avances en resonancia se han debido a la aportación de muchos científicos ha habido muchos premios Nobel primero físicos como siempre que detectaron el fenómeno Bloch y Purcell luego químicos como Ernst que desarrolló la metodología luego Butrich que aplicó la metodología al estudio de biomoléculas pero ha habido otros que han aportado mucho yo quiero Axel Botnerby ha muerto recientemente Axel Botnerby fue mi jefe de postdoc en Pittsburgh entonces esta foto se tomó cuando tenía 80 años como veis una característica que tiene la gente que trabaja en resonancia espero que sí es la longevidad entonces espero que esto se mantenga al menos en mi persona entonces Axel murió con el otro día hace poco con 96 años pero hay aquí algunas cosas de las que de las que hizo estos espectros que he mostrado aquí aquí está el espectro experimental y aquí está el espectro teórico si tú metes los desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento debes ser capaz de simular específicamente el espectro experimental para saber que tus valores de constantes de acoplamiento son las adecuadas y a partir de ahí sacar las geometrías pues él fue el primero que desarrolló esta metodología también los imanes hasta los años 70 eran de onda continua o sea enchufabas a la corriente eléctrica él desarrolló el primer imán superconductor de 250 MHz demostró que los nodes de macromoléculas podían ser negativos construyó los 80 el primer espectrómetro por encima de 600 MHz que fue digamos el récord durante muchos años este es el espectrómetro en el que yo trabajé en Pittsburgh bueno inventó algunos experimentos el ROESI por ejemplo básicos y otros parámetros bueno esto sirva como homenaje al gran Axel Boznerby que la mayoría de los lunes me traía una tapita de callos preparada por él decía a ver si estos callos son como los de Madrid y bueno en muchas ocasiones lo eran bueno agradecimiento a Axel bueno y a la gente que que trabaja conmigo a las tres anas doctoras Ana Arda y Ana Poveda se vinieron conmigo desde Madrid igual que Luca Elena ya se incorporó a Bilbao y estos han venido ya paulatinamente mis dos primeros alumnos vascos y Chaso haciendo el máster y Unai haciendo el trabajo de fin de grado siempre recibimos mucha gente de distintas partes del mundo que vienen a bueno a aprender nuestras metodologías aquí por ejemplo Pui vino de Bangkok como podéis imaginar cuando me escribió no sabía si era hombre o mujer al final resultó que era una mujer la llamamos Pui porque es imposible llamarle por su nombre la gente que se quedó en Madrid mi amigo y colega Javi Cañada cuando nos fuimos bueno gente que ya está en otras partes del mundo gente que nos ayuda con distintos aspectos las agencias que nos financian a nivel estatal primero en Madrid ahora en Euskadi Europa distintas fundaciones en Japón Italia Cataluña distintas empresas farmacéuticas bueno las instituciones que me pagan mi salario como investigador y mi salario como director acabamos de conseguir esta acreditación y estamos muy contentos bueno a todos daros la gracia y daros la gracia por la atención y a Ángela y al máster por la invitación muchas gracias aplausos Gracias.